un piso al piso otro dale busco Ahí se manda. Esa está viva, está viva, papá. Piso. Buscó? No hay otra? No. Vamos a buscar las cachas. ¿Tú? ¿Qué tal ahora? No hay muchos resaltos. Una que no era. Seguimos con la casa. No hay otra? No hay otra? No hay otra.